Bueno, mi André, aquí voy con el taller y de la mano de Dios, todo va a estar bien. Bueno, muy bien, yo me imagino que muchos de ustedes vinieron a esta convención con una pregunta y es, ¿qué es liderazgo? Y esa pregunta yo también me la hago constantemente, ¿qué es el liderazgo? ¿Qué es liderar? ¿Cómo hago para liderar a mi organización? ¿Cómo me convierto en un mejor líder? Y hoy vamos a estar hablando de eso. Entonces, yo quiero traer a colación una frase de un autor que a mí me encanta, él se llama John Maswell, un hombre que ha escrito muchísimo sobre liderazgo, un hombre que inspira a las personas a desarrollar liderazgo. Él dice, un líder es aquel que conoce el camino, recorre el camino y enseña el camino. Me parece una frase absolutamente real. Un líder es el que conoce lo que hay que hacer, recorre eso que hay que hacer y enseña cómo recorrer eso que hay que hacer. Entonces, basado en esa frase, me viene a mi memoria que desafortunadamente muchos de nosotros hemos confundido al liderazgo con decirle a la gente qué tiene que hacer, en lugar de decirnos a nosotros mismos lo que debemos hacer. Liderazgo es influencia. Liderazgo es autoliderazgo. Cuando nosotros nos lideramos a nosotros mismos, podremos desarrollar realmente un liderazgo. Y fíjense que muchos de nosotros, tú y yo, hemos leído del liderazgo, hemos leído libros de liderazgo, hemos visto videos de liderazgo, hemos investigado sobre liderazgo. Y, por ejemplo, hemos escuchado que hay cinco niveles de liderazgo. Es un libro de John Maswell donde él habla extraordinariamente de estos cinco niveles. Y yo los voy a mencionar esta tarde. El primer nivel de liderazgo es el de posición. Es ese nivel de liderazgo donde tú tienes que seguir al líder. Un ejemplo de ello son las personas empleadas que tienen su jefe, tienen o tienen que seguir a su jefe, obedecerlo. No les agrada mucho, pero hay que hacerlo, porque si no, los despiden. Ese es el primer nivel de liderazgo, es de posición. Muchos padres tienen ese nivel de posición. Sus hijos los tienen que obedecer. Si no son líderes de influencia, pues llegará una edad de los hijos que no los van a seguir. El segundo nivel es el del permiso. Es el nivel en donde el líder comienza a servir. Es el nivel en donde las personas los siguen por cómo tratan las personas, cómo ayudan las personas. Es ese nivel de servicio. Te siguen ya porque te aman, porque saben que tú estás al servicio de los demás. El tercer nivel de liderazgo es el de producción. Ya el líder es ejemplo. Ya las personas te siguen porque tú eres un ejemplo a seguir, porque dicen quiero ser como esta persona, me inspira esta persona, lo que ha logrado me gusta, yo lo quiero tener. El cuarto nivel del liderazgo es el del desarrollo de personas. En este nivel de liderazgo al líder no le interesa protagonizar, al líder no le interesa brillar. Él se enfoca en desarrollar el potencial en los otros, que sean los otros los que brillen, dirigido por estos líderes. Es un nivel extraordinario. Es un nivel en donde se le ayuda a las personas a descubrir sus talentos, sus habilidades y se les ayuda a potencializarlos y a desarrollarlos. Y el quinto nivel de liderazgo que es el que todos anhelamos, el que todos algún día quisiéramos tener, es el nivel del legado, es el nivel de la personalidad, es el nivel en donde, aunque el líder ya no exista, no esté presente, su causa sigue en manos de otras personas. Ya tiene miles de seguidores que lo siguen por su causa, por el proyecto de vida, porque impactó generaciones. Para mí, un ejemplo extraordinario de ese nivel de liderazgo es el Señor Jesucristo, que dos mil años después tiene millones de seguidores y su misión de vida ha trascendido en muchas, muchas personas. Muy bien, entonces, como les decía, muchos hemos leído sobre los diferentes, o mejor, sobre liderazgo, este ejemplo que les acabo de colocar de los cinco niveles de liderazgo. Sin embargo, si vamos a la esencia de lo que es liderazgo, hoy quiero que todos nos llevemos el mensaje que liderazgo es una virtud que tú y yo decidimos desarrollar. Es una virtud, es algo que tú dices, yo voy a desarrollar liderazgo. Esto requiere paciencia, resistencia, es convertirte en una mejor versión de ti mismo. Es un liderazgo que te influencia. Es un liderazgo en donde tú te conviertes en una mejor versión de ti mismo y comienzas a imaginar el futuro de una manera extraordinaria. Es un nivel de liderazgo en donde tú comienzas a atraer lo bueno hacia ti. Y tarda tiempo, eso no es de la noche a la mañana. Toda la vida será un proceso de formación en liderazgo. Entonces, liderazgo es una virtud que tú y yo decidimos desarrollar para convertirnos en una versión mejor de nosotros mismos y ser esos grandes líderes de influencia. Y para esto, yo hoy te quiero mencionar cuatro puntos que he aprendido, que me han parecido maravillosos, que son como un resumen de lo que yo he leído, he vivido, he evidenciado frente al liderazgo. Y yo te voy a hablar de estos cuatro puntos. El primer punto es la autoestima. Y es algo extraordinario. La autoestima es algo vital en el liderazgo. Y yo te voy a dar una definición de autoestima que a mí me gusta mucho. Autoestima no es creerte más que los demás. Es sentirte seguro y feliz como eres y sobre todo responsable con lo que estás haciendo. Y yo quiero enfatizar unas palabras de esta definición. Es seguro, feliz como eres y responsable con lo que haces. Esa para mí ha sido una definición de autoestima extraordinaria. Autoestima es alimentarte de todo lo que haces en la vida y todo lo que haces en el negocio. Entonces, cuando tú comienzas a ver que todo lo que haces, que todo lo que te pasa en la vida y todo lo que haces y te pasa en el negocio, lo que hacen es fortalecerte a ti como persona, eso va desarrollando tu autoestima. Y tú vas a empezar a entender que todo lo que hace parte de tu vida te va a hacer crecer. No importa si te gusta o no te gusta. Y se entiende que la vida es un proceso. Autoestima es diferente a ego. El que tiene ego se hace daño con todo lo que le pasa. Y si fracasa, se siente perdedor. Entonces, el que tiene ego se frustra porque las personas le dicen no, se frustra porque no alcanzó un título, se frustra porque en un periodo tuvo que descender de título, se frustra porque la meta que se había propuesto para una X fecha no la logra. Eso es tener ego. Las personas que tienen ego se sienten frustradas cuando fracasan y cuando las cosas no les salen bien. Una persona con una autoestima fuerte frente al fracaso, su respuesta es, esto que me acaba de suceder lo que hace es enseñarme que tengo que aprender de lo que acabo de vivir para seguir convirtiéndome en la mejor versión de mí mismo. Y yo quiero contarles que yo tenía un ego muy alto, muy alto. Yo sufría cada que yo fracasaba en algo. Si yo me ponía una meta y no la lograba, fracasaba. Era una persona que me comparaba mucho con los demás, que quería imitar a muchas personas y me frustraba no poder ser como esas personas. Un día entendí que Dios a mí me hizo única, que Dios me dio unos talentos y a otros le dio otra serie de talentos. Y que lo que yo tenía que hacer era dar cuentas por mis talentos y aceptarme tal y como soy. Y en ese momento, con ese descubrimiento de vida, empecé a desarrollar una felicidad y una plenitud extraordinarias. Y comencé a desarrollar la mejor versión de mí misma. Y comencé a trabajar en mi autoestima. Porque ¿qué era lo que pasaba? Tenía una baja autoestima. Entonces, yo quiero decirte algo que es lo que nos pasa en el negocio. Mira, la gente no duda de nuestra gran compañía Oriflén, de nuestro proveedor extraordinario Oriflén. La gente incluso no duda del equipo al que pertenece. ¿Sabes de qué duda la gente? De sí misma. Por falta de autoestima. Y ¿sabes de qué duda? De que no pueda lograr ser la persona que quiere ser. De que no pueda alcanzar lo que siempre has soñado alcanzar. Y de que no pueda tenerlo porque no se siente merecedor de las cosas gigantes, de las cosas grandes de esta vida. Y hoy te quiero decir que a ti Dios te quiere entregar lo mejor de lo mejor. Lo que pasa es que aún no has sido concreto para pedírtelo. ¿Y por qué? Porque falta ese primer punto. Autoestima. Cuando nos sentimos merecedores, nos sentimos poderosos, seguros de nosotros, vamos a lograr todo lo que en la vida nos proponemos. Vamos al segundo punto de estos cuatro. La pasión. La pasión. Y yo quiero decirte esta tarde que la pasión te va a dar la energía suficiente para terminar lo que el acto de emprendimiento comenzó. Es decir, lo que tú comenzaste a soñar, lo que tú decidiste hacer, la pasión, la pasión que tú tengas, es lo que va a hacer que ese fuego se mantenga encendido. Y yo quiero hoy ponerte un ejemplo. Mira, en este auditorio hay muchas personas con muchos títulos. Hay personas con el 3%, con el 6%, con el 9% y demás. Y yo quiero decirte que las personas que en este momento son 3% o pasaron por ahí, ya saben cómo ser 3%. Entonces, ¿qué es lo que hay que ponerle? Pasión, pasión, para enseñarle a otros lo que tú hiciste para lograr ese título 3%. Y cuando tú le inyectas pasión, cuando tú le pones pasión, eso va a encender la carrera de diamante que tú quieres desarrollar. Y mira el ejemplo que te voy a poner. Si tú hoy te vas y con pasión, con autoestima, con creencia, le enseñas a 6 personas cómo convertirse en el 3%, tú vas a tener en tu organización 1,200 puntos. Y si el siguiente paso es enseñarles a esas personas cómo lograr 6, 3% de manera frontal, tú vas a tener a 6 personas cada una con 1,200 puntos. Más sus puntos personales, tú vas a tener un volumen de 7,500 puntos o más. Y con ello logras el título 21%. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Que nos ha faltado autoestima y ha faltado pasión. Y quiero decirte, diamante es una carrera para terminar. Si hoy estás sentado en este auditorio y has decidido que tú te vas a convertir en diamante, te quiero decir que esa carrera la debes terminar. Y sabes qué es lo que va a hacer que tú la termines? La pasión. No tanto lo que sabes, sino la pasión con lo que dices lo que sabes. El tercer punto, decisión. La pasión te llena de decisiones y no de intenciones. Hay muchas personas que están llenas de muy buenas intenciones. Este año voy a terminar con la decisión de volverme 21%, de empezar mi carrera diamante. Este año estoy decidido que definitivamente voy a hacer dieta, voy a hacer ejercicio, o voy a comenzar el año con esta intención. Hay muchas personas llenas de intenciones, pero pocas personas con decisiones. Si tú quieres empezar una dieta, comienza desde hoy mismo a comer frutas y vegetales. Deja los carbohidratos, las grasas y las harinas ya, hoy, si estás decidido a hacerlo. Entonces, recuerda esto. Conocimiento no significa comprensión. Hay gente que no tiene conocimiento de este negocio. Pero lo que sí han comprendido es que hay que ir a hacerlo con lo que saben. Una persona con decisión va y hace lo que tiene que hacer con el conocimiento que posee en ese momento y sin excusas. Las personas exitosas son personas comunes tras una decisión extraordinaria. Y yo quiero que te lleves tatuada esta frase en tu mente. Las personas exitosas son personas comunes, como tú y como yo. Solo que esas personas decidieron tomar decisiones extraordinarias. Vámonos para el cuarto punto, recuperar el sueño. Y yo te quiero contar algo de mí. Cuando yo llegué a Oriflén, ya hace 10 años, yo llegué con dos sueños muy puntuales. Mi primer sueño era el de poder pagar una serie de deudas que tenía mi vida absolutamente agobiada. Y el segundo sueño era ver que mis hijos entraran a la universidad. Mis primeros años en el negocio yo trabajé muy enfocada en el sueño, en ese sueño, en esos dos sueños que tenía. Cuando yo pagué todas las deudas que tenía, cuando mis hijos se volvieron profesionales, yo en ese momento perdí el rumbo. Yo incluso ni me di cuenta, pero lo que sí vivencí es que el negocio se empezó a volver muy rutinario. Y yo lo trabajaba muy, bueno, hay que hacer eso, hay que hacer lo otro. Pero yo realmente, en ese momento, no me había puesto nuevos sueños. Y cuando yo comencé el sistema educativo, ya hace un año y medio largo, yo empecé a recuperar nuevos sueños. Sueños que incluso no tenía cuando llegué a Oriflén, sino sueños que siempre había soñado, pero que de pronto en algún momento de mi vida los había metido en un baúl y no los había vuelto a recuperar. Y todo este sistema educativo, toda esta formación, todo esto maravilloso que hemos venido viviendo, ha hecho que yo vuelva a recuperar esos sueños. Y hoy tengo muchos, muchos, muchos sueños. Y yo te quiero regalar una frase hermosa. Mira, todo gran sueño comienza con un soñador. Tú eres un soñador. Y yo hoy te animo a que recuperes tus sueños. Y ya para ir entrando en la parte final, yo quiero que hagamos un ejercicio. Vas a sacar, por favor, tu cédula en este momento. Saca tu cédula de tu billetera, donde tú la tengas. Vas a sacar tu cédula. Y yo quiero que mires la parte de atrás de la foto de tu cédula. Ahí hay una fecha de nacimiento. Para mi ejercicio, dice que esta soñadora nació el 23 de mayo de 1964. Que esta soñadora mide unos 70 y que tiene un RHA positivo y es del sexo femenino. Esta es una soñadora que nació hace algunos años. Ahora yo quiero que voltees y veas la cara de esa soñadora o ese soñador. Yo quiero que lo veas a los ojos. Y yo quiero que en este momento recuerdes cuáles eran los sueños de este soñador que estás viendo cuando tenía tres años. Yo quiero que mires a los ojos a este soñador y recuerdes cuáles eran los sueños que él tenía cuando tenía siete años. Cuando tenía diez años. Cuando tenía trece años. Y yo quiero que por favor recuerdes la frase que tú utilizabas cuando incluso tú tenías quince años. Cuando tú decías, cuando yo sea grande voy a hacer, hacer. Y yo quiero que hoy lo traigas. Yo quiero que hoy lo traigas a tu corazón. ¿Qué era eso que tú querías hacer cuando fueras grande? Hoy es el momento de ser grande. Hoy es el momento de conectar con el corazón de ese soñador que estás viendo en esa foto. Y hoy es el día de hacer un compromiso con ese soñador. Y decirle que tú hoy desempolvas todos los sueños. Que hoy tú decides abrir ese baúl y sacar los sueños que ese soñador tenía cuando tenía cinco, siete, diez, trece, quince, dieciocho años. Y yo quiero que hoy le hagas una promesa a ese soñador. Y le digas en voz alta, dando su nombre, que tú hoy te comprometes con él a cumplirle todos los sueños que siempre tuvo. Yo quiero que lo hagas en este momento conmigo. Yo, Olga Lucía Vázquez Márquez, te prometo que voy a hacer realidad el sueño que tenía cuando tenía quince años. Que era el sueño de convertirme en una gran oradora internacional. Hoy, Olga Lucía, te prometo cumplir el sueño de ayudar a muchas mujeres a desarrollar el potencial que Dios les dio y que ellas aún no han descubierto. Hoy te prometo que ese sueño yo lo hago realidad. Y hoy es el día. Hoy es el día para que tú pienses que todo lo que puedes imaginar es real para tu vida. Eso lo dijo Pablo Picasso. Y hoy seguimos oyendo de este gran hombre, de este gran artista. El mundo necesita de todos aquellos que tengan el coraje de soñar y el riesgo de vivir sus sueños. Tú eres un gran soñador. Tú mereces lo mejor. Hoy es el día de recuperar tu vida. Hoy es el día de recuperar tu autoestima, tu pasión, tu decisión y tu sueño. Muchas, muchas, muchas gracias. 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 Gracias.